Domingo 12 de febrero del 2023, nos encontramos en el arroyo de Durazno, el cual divide el partido de General Rodríguez con el partido de Marcos Paz. Para la dirección donde estoy filmando se encuentra el lago San Francisco, formado por el dique Rollero. El monte que se ve es la estancia Saavedra y reserva ecológica General Rodríguez. Domingo muy caluroso, lleno de gente, el arroyo, que lamentablemente cero seguridad porque no hay guardavidas. Pero bueno, aparentemente no es tan profundo. Y acá me dirijo a la parte sur del arroyo, donde se puede ver el puente viejo de cuando el arroyo era mucho más angosto. En 1972, cuando inauguraron la represa, quedó ancho como es ahora. Mucha gente. Un día muy caluroso, 38, 40 grados de calor. Mucho viento. Así que bueno. Dique Rollero, para el lado de donde estoy filmando. Y este es el arroyo de Durazno. Que viene de la localidad de Villar, Lozano. Y termina acá en el dique Rollero, donde nacería el río Reconquista. Bueno. Gracias.